Estamos con Luján Pic, bueno, nos fuiste a representar a la fiesta de los estudiantes provinciales, contanos un poco, bueno, cómo viviste esta experiencia. Bueno, llegamos el jueves por la mañana, tipo 8 de la mañana, y nos fueron a buscar, la mayoría de zona norte estábamos ahí, y nos llevaron a un hotel maravilloso, la pasamos muy bien, éramos un grupo muy lindo. Bueno, contanos un poco las otras chicas que también participaron, bueno, qué tal estaban, también tenían así títulos de reinas y princesas en sus localidades. La mayoría no, la mayoría eran elegidas de sus colegios, y eran elegidas por el pueblo como reina del estudiante, y eran todas muy bonitas. Bueno, sabemos que como siempre nos representás bárbaro, y esta vez también te tocó traer un galardón. Sí, me tocó ser segunda princesa esta vez. Bien. Bueno, Luján, ahora hay alguna otra presentación en vista, o quedamos a la espera. No, yo estoy a la espera, yo estoy a disposición de lo que dice el pueblo y el director de ceremonia del protocolo, a donde tengamos que ir, yo voy a ir, y así nos manejamos. Bueno, Luján, te felicito, es muy linda como siempre, a pesar de hacer 12 horas que estás viajando, estás impecable, así que te felicitamos, y bueno, muchas gracias por representarnos también en todos los lugares. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá.